Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, Vivi, y Zela Seheri, es una mamá como cualquier otra, que realizó su sueño de formar una familia cuando nace su hija Clarita, Isabela Vázquez, pero nadie le garantizó que podría ser una madre perfecta. Vivi buscará el equilibrio entre ser madre, compañera de meme, Felipe Najera, crecer profesionalmente, adelgazar y ser feliz en medio de extraño mundo de la maternidad moderna, donde gurú, médicos y madres como ella, le darán sugerencias y consejos que sólo la conducirán al caos. Según Vivi, es el nombre del programa que se integra a Noche de Buenas, barra de comedia de las estrellas, con emisiones los jueves a las 9 horas, a partir del próximo 31 de mayo. Según Vivi, consta de 13 capítulos y es protagonizada por Gisela Seheri, Felipe Najera, Isabela Vázquez, Alex Brizuela y Ricardo Crespo, y es producida por Alex Balasa y Marisol Mijares, y su dirección está a cargo de Julio Berceli. E. X. P. J. G. J. M. A. Y. 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.